Para descargar un archivo de internet Entramos en la página web donde se encuentra el archivo que queremos descargar. Llevamos el puntero del mouse hacia el enlace para descargar el archivo. Hacemos clic con el botón derecho del mouse. Seleccionamos la opción Guardar enlace como. En la ventana que se abre, elegimos la carpeta donde queremos almacenar el archivo descargado. En la carpeta de documentos o, como en este caso, en una carpeta que creamos especialmente. Elegimos un nombre para el archivo a descargar. También podemos dejar el que ya tiene, pero yo voy a cambiarlo por otro que me resulte más claro para cuando quiero usar el archivo. Cliqueamos en el botón Guardar. Y eso es todo. ¡Gracias! ¡Gracias!